Estuviste atrás de lo de Messi, la clasificación de la Argentina, con Ecuador. Sé que tenés cierta relación con Del Potro. ¿Lo disfrutás, esa admiración de otros número uno del deporte, siendo vos el del básquet? A lo del fútbol lo seguí como lo siguió... Bueno, no, no como lo siguió cualquier argentino. Yo era mucho más relajado de mi sillón, mirando un rato. Obviamente queriendo que ganaran, quería verlos en el Mundial. Pero en mi caso no es debido a muerte, es un deporte. Y si no se clasificaba, sí, una lástima, la verdad. Pero bueno, yo no me iba a deprimir. Sé que hay muchos en la Argentina que se mataban. Con lo del Potro, sí, lo sigo mucho. Nos escribimos de vez en cuando algún mensajito. Nos vimos acá en Miami un par de veces. Pero no sé si catalogarlo como amigo. En los Juegos Olímpicos sí, pasamos mucho tiempo juntos. Comemos juntos algunas veces. Pero lo admiro mucho. Hubo una entrevista a muchos deportistas de alto rendimiento preguntándoles por su deportista favorito de todos los tiempos. Y el elegido por todos, de todos los deportes, fue Federer. Como el más admirado por todos. ¿Hubieses votado vos también por Federer? Me lo preguntaron hace un par de semanas y dije eso. Obviamente para mí Jordan está en otro nivel. Sigue estando en el póster de tu habitación de Bahía Blanca. Sigue estando ahí. Jordan es otro nivel porque para mí significó mucho más que una inspiración constante. Algo a lo que mirar de, como muy arriba. Pero de otro deporte y actual, sí, te diría que Federer. ¡Ginobli! ¡Ginobli! ¡Ginobli again from outside! ¡That's another three! ¡Ginobli! ¡Ginobli! ¡Ginobli!